Lo más importante es que el acuerdo al que llegamos hace parte fundamental de uno de los pilares del presidente Santos, que es la educación. Esto nos va a permitir a nosotros avanzar en educación, en que Colombia pueda ser el país más educado de América Latina en el 2025. Hicimos un principio de acuerdo que contiene los siguientes elementos principalmente. Uno, el incremento salarial que nos lleva hacia una nivelación salarial del 12%. Lo segundo, se mantiene la evaluación y se mantiene la evaluación como criterio de ascenso. La vamos a revisar porque sabemos que podemos mejorarla, que podemos transformarla de tal manera que se convierta en una evaluación diagnóstico formativa y nos impacte aún más la calidad. Tercero, a quienes están en el escalafón 14, que es el escalafón más alto, que han sido maestros por muchos años, les damos un reconocimiento, una bonificación nueva económica que permita reconocer la tarea de toda su vida. Y en el tema de salud, el ministerio acompañará, estará pendiente para que las licitaciones que se hagan sean lo más transparente posible y acabe con esa mafia de la salud que está haciendo que no se preste un buen servicio a los maestros. El principio de acuerdo para FECODE es importante porque ellos tienen que refrendar los acuerdos que hacen acá con todas sus bases. El gobierno nacional está listo para firmar, pero hay que entender la dinámica sindical, la dinámica de un sindicato grande y que tiene que tener ese proceso. La evaluación continúa, la evaluación continúa como criterio de ascenso y nosotros estamos abiertos a revisarla para que capture lo que pasa en el salón de clase y para que además tenga en cuenta y pueda hacer una evaluación diagnóstico formativa. ¿Pero les aceptaron eso que usted proponía hoy, o sea, que se hagan en la aula de clase para medir la calidad de aula? Claro, parte de eso es que la nueva evaluación pueda capturar lo que sucede en la aula de clase. Yo espero que el jueves vuelvan los niños a clase.